Por aquí, ay, aquí está el cadáver de Fernan, lo siento Fernan. Antes de empezar el video, quiero invitarlos a una página llamada G2A. En esta página podrán encontrar juegos increíblemente baratos, así que les voy a dejar el link de G2A en la descripción del video y si usan el código de descuento windy, recibirán descuento adicional. Hola, hola, ¿quién anda por ahí? Buenas. Ok, no recuerdo dónde había quedado. No tengo balas, tengo miedo. Ok, yo volví y mi amigo ya no está aquí. Aquí está mi amigo, no sé qué rayos... ¡Ay, no! Ponle una pinche hierba verde, Dios, para eso tienes las hierbas y el spray, no entiendo. ¿Por qué no lo puedo ayudar? A ver, al lado. O sea, la espera abajo no hay nada. Aquí hay un cuchillo, pero es para el otro lado. No tengo balas, amores, ando nerviosa. ¿Era lo que es aquí tirado? C4. ¡Madita sea, necesito un cuchillo! Yo creo que necesito un cuchillo para cortar ese tape. ¡Ay, no tengo cuchillo aquí! Aquí hay un cuchillo. Ay, amores, yo espero no encontrarme a nadie porque no tengo pinches balas. Yo tengo alguna pista. Pulse botón para acelerar la lámpara correspondiente. Ábrela, encendiéndolas todas. Debes pulsar los botones en orden. Ah, no, esto ya lo hice. ¡Ah, no! No eran las pinches duchas. No eran las duchas donde yo quería ir. ¡Oh! ¡Uh, ok! Era otro lugar donde están los casilleros. ¡Hola, mi mina, te quiero! Pero bueno, esto sirve porque... ¿Te quieres bañar? Está sucia. Bañate para Leon. ¡Fuck! Ahí hay un pinche zombie. ¡Y no tengo balas! Dice Fernanflu, ya lo maté. No puede ser que no haya unas pinches balas en ningún pinche lado aquí. ¡Oh, fuck! ¡No se despertó! ¡Ay, pobrecito! ¡Oh, fuck! ¡Oh! ¡Sí! ¡Tengo balas! 12, pero tengo. Salí al baño de chicas. ¡Cierra la pinche puerta! Que no me encuentre, por favor. ¡Ay, no! Por ahora no me sirve esta hierba roja. ¡Oh, miren! 9, 15, 7. Aquí hay una clave. 9, 15, 7. Circular interna. Nota ubicación interna. Combinación de tres cifras de la caja ignífuga. Pasa de la oficina 2F de los Stars. A la oficina oeste 1F. Ok. 1F. La combinación es izquierda, derecha, izquierda. Ah, izquierda, derecha, izquierda. Ok. Cambia la combinación cuando lo leas. Vale, ya tenemos... Este es el código de la caja fuerte. Te odio, líder. Está ahí arriba. Pero camina así a hacer bulla. Yo creo que necesito una granada cedadora para pasar rápido por ahí. No, por la madre. Ay, Dios, mundo cruel. Adiós. Fuck, fuck. Esto me sirve para... Supongo que para esos leakers malditos. Ok, 208. 208. 203. Ay. Esto me da más espacio. Necesito esto. ¿Qué pongo? ¿El 1 o el 3? ¿Será que necesito otro cuchillo? No sé cuál poner primero. Con esta... Ahora... Puedo abrir uno. Con este 2 ahí. Esta. Vamos a ver. El que más tenga. Con el 2 puedo abrir esta. Con el 3, 1. Con el 2 puedo abrir 2. Voy a poner el 2. Igual necesito el 3 para la más importante. 208. Me falta la del número 3. Dios, son la 1 de la mañana. No me he dado cuenta. Mierda. No. Marita sea. Necesito un cuchillo. Elliot. Eh. Ay, Dios. De... Oh, no. Marita sea. Que te explote la pinche cabeza. Me tienes harta. ¿Por qué no le explota la pinche cabeza? Eh. ¿Dónde está la pinche G? Debe ser al revés, entonces. Uf. A ver, mira el mapa Windy. Ok. Yo salí por aquí. Con esta llave, supongo. No, yo salí justo aquí. Sala de registros. Esta tiene una llave. Creo que por ahí no he pasado la llave. La sala de registros voy hacia ella. Sí. Santa madre. Pinche Licker. Oh, fuck. Mierda. No quiero usar balas. ¿Cómo puedo esquivarlo? Tengo cuchillo. No. Oh, no. No. Carajo, pero te disparé. Pinche Joto. Ay, esa no es. Ah. 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 Dios. Estoy casi muerta. Fuck. Hay otro por ahí. Me fui a la madre. No. Ah. No. No. Mi primera muerte. Ay, qué horrible. Dios. 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 La destriparon. Santa madre. Maldita sea. Casi no tengo balas. Gracias a ustedes. No puedo estar con Leon. Ok. ¿Qué me sale para que está ahí? Ah. Pongo, gasté una bala. Por aquí. Ay, aquí está el cadáver de Fernan. Lo siento, Fernan. ¿Qué demonios es eso? ¿Qué demonios es ese? Esa lámpara. Dame mi pinche cuchillo. Ah, ya no puedo agarrar mi cuchillo. Te odio con mi vida y mi ser. Ey, ahora no hay tantos zombies. Hace un rato me mataron a ver que ya había... Ah. 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 Oh, fuck. Esos arañazos. Maldita sea. Esos arañazos son... Ok. Yo voy a cambiar de arma. Ah. Esta fue la otra que me mató. Maldita sea. ¡Ya muérete! ¿Qué coño? Exacto. ¿Qué coño? Quítate. Te odio. Ahora no tengo para tapar esto. ¡13 balas! ¿Qué voy a hacer con mi vida? Fuck. Viene la otra. Ok. El otro no me ha visto. No quiero que se me acumulen. Al fin explota la pinche cabeza. Oh, Dios. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Oh, no sabía que se me podía meter en la boca. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! ¡Wow! Eso estuvo súper genial. Bye, bye. Mátene.